Coccidios intestinales, criptosporoidosis. Es una parasitosis intestinal provocada por un grupo de parásitos denominados coccidios, ubicados dentro del grupo de los apicomplexas. Estos se caracterizan por ser microorganismos intracelulares obligados de la superficie celular del aparato digestivo de algunos mamíferos y aves domésticas. Posee varios estadios debido a que tiene un ciclo de reproducción sexual y un ciclo asexual. La criptosporoidosis es típicamente una enfermedad aguda, de corta duración, caracterizada por un síndrome diarreico, pero la infección puede ser más grave en niños y pacientes inmunocomprometidos. La especie de mayor importancia clínica es criptosporidium parvum. Morfología. Oquiste no esporulado. Los oquistes son redondeados y miden de 4 a 6 micrómetros de diámetro. Posee una pared gruesa y un citoplasma granulado. Oquiste esporulado. Es circular y similar al quiste esporulado, pues mide alrededor de 8 micrómetros y posee 4 esporozoitos en su interior. Epidemiología. Es una parasitosis de la cual se ha descrito casos en todo el mundo. Está relacionada con la contaminación fecal de los alimentos con oquistes provenientes de animales infectados. Según datos de la OMS, la prevalencia de esta infección es alrededor del 10 al 15% de la población mundial. Los animales hospederos de este parásito son ratones, aves de corral, reptiles, peces y en especial los terneros. Ciclo de vida. Todo comienza cuando una persona se infecta con oquistes esporulados en alimentos contaminados con heces. El oquiste pasa por estómago, donde el pH ha sido ablanda su pared y al llegar a intestino ocurre el desenquistamiento, donde se liberan los esporozoitos. Los esporozoitos penetran las células del intestino y se ubican por debajo de las microvellosidades, pero sin llegar al citoplasma de la célula. El esporozoito comienza un proceso y se transforma a trofosoito, el cual desarrolla una gran vacuola y un único núcleo dentro de esta. Después inicia la reproducción asexual por un mecanismo denominado esquizogonia, en el cual el núcleo se divide tres veces y da lugar a ocho núcleos dentro de una misma célula denominada esquizonte 1. Cada uno de estos núcleos madura y desarrolla orgánulos internos que dan paso a ocho merozoitos. Estos merozoitos son liberados e infectan a nuevas células intestinales, repitiendo el proceso de la esquizogonia, pero con la diferencia de que esta vez el resultado da lugar al esquizonte 2 con cuatro merozoitos dentro. Estos nuevos merozoitos infectan a más células intestinales y comienza el proceso de reproducción sexual denominado gametogonia, en el cual los merozoitos pueden dar lugar a células diploides llamadas macrogametocitos femeninos o microgametocitos masculinos. Los macrogametocitos tienen un solo núcleo, después se agrandan y sintetizan numerosos gránulos de amilopectina y cuerpos formadores de pared para transformarse en macrogametocitos haploides. Los macrogametocitos pueden tener hasta 16 núcleos, los cuales se transforman a microgametos con forma de bala y miden alrededor de dos micrómetros. El microgameto sale de su célula huésped y penetra la célula donde se encuentra el macrogameto y lo fecunda. Al cabo de 72 horas se forma el oquiste. Este oquiste puede ser de pared gruesa o delgada. El oquiste de pared delgada está relacionado con procesos de autoinfección, mientras que el oquiste de pared gruesa se excreta en las heces. El ciclo se completa cuando alguien vuelve a ingerir los oquistes infecciosos. ¿Quién nos hace Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Se requiere alrededor de 100 a 130 oquistes para que la infección inicie. El periodo de incubación es de 10 a 14 días. Y como todas las fases del desarrollo del parásito son dentro de una célula, el mayor daño es causado por los mecanismos de adhesión, penetración, multiplicación y ruptura de los enterocitos, lo cual provoca edema e hipertrofia de las microvelocidades y las células de la mucosa intestinal. También se altera la absorción de agua y sodio y potencian la secreción de agua y cloro, lo cual origina una diarrea acuosa secretora. La presencia de los trofosoitos y esquizontes dentro de las células epiteliales induce la respuesta inmune e innata con la formación de quinozinas como la interleucina 8, la interleucina 10 y el oncogen regulador del crecimiento, el cual estimula los linfocitos T. Estas citocinas se activan a fibroblastos, macrófagos y polimorfonucleares, que producen citocinas como la interleucina 4, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, prostaglandina 2 y radicales de oxígeno intermediarios del CAM. Todos estos mediadores químicos potencian y activan a las células secretoras de cloro e inhiben la absorción de sodio. Finalmente se altera el balance de absorción, secreción de agua y origina la diarrea secretora. La respuesta humoral está mediada por las inmunoglobulinas IgG, IgM e IgA. Sin embargo la respuesta mediada por IgM e IgA es corta, con duración de pocas semanas, mientras que la respuesta mediada por IgG es más larga y eficaz. Estas inmunoglobulinas pueden detectarse después de los 15 días de la infección. Manifestaciones clínicas El síntoma más común es la diarrea, que generalmente es descrita con evacuaciones líquidas de 3 a 4 veces por día, alteradas en su consistencia. Con frecuencia acompañan a la diarrea dolores abdominales, heces con sangre, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de la apetite y deshidratación. Algunas personas infectadas con criptosporidium pueden no enfermarse. También se han reportado casos en donde criptosporidium puede infectar a la vesícula biliar o pulmones, provocando inflamación y daños en el funcionamiento de estos órganos. Diagnóstico La muestra de elección es la observación de los oquistes en heces de los pacientes, utilizando métodos coproparacitoscópicos y tinciones especiales para su mejor observación, como la tensión de Ciel-Nielsen, la de King-Joun o tricrónica. Otros métodos de diagnóstico son la inmunofluorescencia indirecta, la prueba ELISA o recientemente la inmunocromatografía de detección de anticuerpos. Tratamiento Debido a que es un parásito intracelular, los fármacos tienen dificultad para llegar hasta el sitio de acción, por lo cual es importante mencionar que el tratamiento debe ser riguroso y completarse según las indicaciones del médico, para tener una recuperación exitosa. Los medicamentos que se utilizan contra este parásito son paramomicina, acetromicina, espiramicina, ricitromicina, trimetropinsulfametoxazol y nitaxosanida. Prevención Como este parásito se transmite por contaminación fecal, la mejor manera de protegernos es tomando en cuenta las siguientes medidas. Lavar y desinfectar bien los alimentos, filtrar y tomar agua purificada, lavarse bien las manos después de haber tenido contacto con animales de granja, ya que son sus principales huéspedes, y tener un correcto manejo en el desecho de las heces. Espero les haya gustado el video, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en la próxima entrega.